Esto es Después de Horas. De mi mente y de mis posibilidades y de repente fue de, oye, pues este proyecto no era el que se iba a hacer. Antes me dijeron sí y pues te quieren para el papel de Winston, es para que lo audiciones. Te mandamos las escenas y dije, bueno, por si sí o por si no, lo voy a hacer. Y entre más avanzamos creo que no la va a perder, al contrario, parece que lo usaron de instructivo, de lo que justo Orwell prevenía. Más bien, como dice José, luego decimos esta situación orwelliana o la atmósfera orwelliana y pues es al revés, era justo lo que no quería que ocurriera. Entonces cada vez que dicen este mundo orwelliano, la época orwelliana, no, es que esa era la que no tenía que haber ocurrido. Pues está ocurriendo desgraciadamente y no sabemos qué va a pasar. Cuando se habla precisamente de quiénes son los dueños del poder, pero desgraciadamente jamás lo hemos sido, ¿no? Que es la gente, es el pueblo, los que están trabajando para mantener a la clase política, que está esto como la pirámide invertida. Son ellos los empleados de la ciudadanía, no es al revés, ¿no? Cada centavo que se distribuye en ese sector, y me incluyo porque los actores también vivimos de algo que se llama EFIARTES, que salió en el 2012 y gracias a lo cual se apoyó a ese teatro, porque si no existiera ese apoyo, no. Entonces, yo todavía me pedían una cosa de utilería prestada y para otra obra que viene, les digo, pues ahí está, o sea, yo la tengo en resguardo, pero esa pistola la compré con dinero del fisco, ¿no? O sea, que no es mía, es para quien la quiera usar, ¿no? Es de salva. Este, entonces creo que desde nuestra mentalidad eso está, pues distorsionado, ¿no? Esta actitud, no sé si mundial o mexicana nada más, de buscar el provecho de algo que no me pertenece, de querer sacar más de lo que tengo que ganar. En fin, todo esto, que no solo es el gobierno, ¿no? También nosotros, yo, pues sí, soy testigo y veo ciertas situaciones y digo, y te estás quejando del presidente, ¿no? Pues que hace lo mismo, nomás que no te escala. O el gobernador, o el secretario, o el de la MP, o el que quieras, el de la luz, ¿no? Todos, todos, todos estamos en lo mismo y no hay ese cambio de conciencia que no es nada fácil. Creo que es con ese discurso que sí menciono, donde hay un texto que dice, nosotros solo somos el principio, pero si actuamos, otras personas pueden reformar donde nos quedemos y eso irá creciendo y creciendo hasta que por fin el pueblo recupere el poder. Por supuesto que es un texto, pues no sé, convocante, provocativo, ¿no? Incómodo, ¿no? Porque no es una obra, es alguien, es una obra para alguien que lee, para alguien que quiere ver teatro, no para irse a divertir con la sonrisa en la boca, al contrario, creo que es una obra, pues es un clásico donde vas a ver un poco de lo que está escrito en la novela de George Orwell, un poco, nada más porque era imposible, me imagino. Sin embargo, para mí, desde que la leí, la traducción es de Paula Zelaya y la verdad es una genia, ¿no? Yo cuando leí la obra completa, este, no, no... La pasé muy bien, ¿no? Sabía que no podía estar todo, pero no tuve problema con palabras, ¿no? Lo sentía que escribió de una manera muy, muy sí, como yo lo hubiera dicho, con esas palabras. Este, una traducción, una adaptación de la novela para, para Inglaterra, para Londres, pasó a Nueva York y en este caso, pues, se orquestó un equipo mexicano, escenógrafos, encenadores, buscadistas. Este, no es la versión que se ha visto en otro lugar, es una versión hecha para, para México y concretamente para el Centro Cultural Helénico, ¿no? Así fue como se, 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 se pensó por parte de José y todo el equipo creativo. Desde, creo que desde la adaptación y luego la traducción de Paula y el montaje que propone José, pues, es en un lugar que no sabemos cuál es. La única palabra en inglés es Big Brother. Se plantea en un lugar y en un año, en el futuro. Sin embargo, la estética y el vestuario nos remiten un poco a esos ochentas. Entonces, creo que entra perfectamente bien cuando se menciona asuntos como el ejército en las calles, la deportación de poblaciones enteras. Creo que donde se presentara, uno se identifica porque sabe de lo que se está hablando. Y lo ocupante, pues, es un texto que dice, O'Brien, no existe posibilidad de que algún cambio significativo ocurra, ¿no? Dice, el individuo está muerto, ¿miste? Y es en un momento donde es un encuentro frontal entre el público y yo. Yo había leído en 1984 para Privacidad, que estuvo en el Insurgentes, la leí en la, no sé, no sé, y ahora pues es un libro como de consulta. ¿No? Es impresionante lo que escribió este señor en esa época.